¡Suscríbete! ¿Estás listo para empezar? ¡Listo! ¡Listísimos! ¡Listo! Cada uno agarre dos vasos A ver Y todavía no se lo pasan a su papá Agarra dos, Juan Carlos Tú también, Juan Diego Dos vasos Uno en cada mano Como quieran Muy bien Muy bien Todavía no, Juan Carlos Ya se me fue Aquí, venga Yo voy a decir una dos y tres Y salen corriendo para dárselos a sus papás Porque los papis tienen que hacer una torre Con los vasos que les pasen sus pequeños ¿Están listos? Todavía no Vasos en la mano, María Paula Vasitos en las manos Espérate, Juanca Todavía no Alto, alto, alto Todavía no No, listos Por aquí, por aquí, por aquí En sus marcas Listos Agarra los vasos Agárralos Tú también, Juan Diego Agárralos de una vez Tenlos listos En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! Muy bien Más vasos Más vasos para papá Más vasos Más vasos Ustedes son los ayudantes de sus papás Muy bien Muy bien Oigan esas risas, por favor Que son esas preciosas Muy bien Muy bien Ahí está Muy bien Muy bien Y es que se mueve un poquito esa tarima Tiene su truco Muy bien Excelente Tengo tres brazos Eso chicos Rápido, rápido, rápido Miren cómo va papá Aquí está Tiene una torre grandota ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cayos! ¡Rápido, María Paula! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso! Muy bien ¡Wow! Ya vas agarrando más Está muy bien ¡Eso, Juan Diego ¡Muy bien! ¡Llévaselos ya a papá! ¡Esos son suficientes! ¡Llévaselos a papá! Él está haciendo su propia torre ¡Tres segundos nos quedan, chicos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Muy bien! ¡Vengan, vengan! ¡Vamos a ver la torre! Bueno, ya Nos acordamos de la torre, Mago No pasa nada Ya nos acordamos Estaba difícil esto de los vasitos Difícil Tiene su grado de complejidad Vengan, chicos Parece que va a haber un empate aquí Porque los ayudantes fueron demasiado buenos ¡Muy bien! ¡Un aplauso, chicos! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Bravo! Todas esas cosas que hacemos por nuestros hijos Nos dicen que juguemos a lo que juguemos Y ahí estamos porque los amamos ¡Feliz Día del Padre! A todos los que nos están viendo Y por supuesto a nuestros invitados especiales Que también quieren compartir con nosotros ¿Qué es esto tan lindo de ser papás? Lo más maravilloso de ser papá es Sentir el amor cuando uno lo ve Y se le tira los brazos a uno El decir, el escuchar Papi, te amo Eso es lo más maravilloso que puede existir Bueno, lo más maravilloso de ser papá Es ver cómo van creciendo Desde que uno las tiene en sus brazos Cuando nacen Yo tengo dos nenas María Paula y Ana Jimena Y he ido viendo Miramos videos a veces De la forma en la que han ido creciendo Han ido aprendiendo cosas Han ido agarrando cada vez más cosas de la mamá Las expresiones Sin embargo se parecen a mí Entonces es una mezcla De mi forma física Pero con las cosas de la mamá Es muy bonito verlas Cuando uno llega de trabajar Ver cómo se le tiran los brazos a uno Le dicen papi Lo abrazan Y especialmente las nenas Pues son muy cariñosas Pues definitivamente Lo más maravilloso de ser padre Es que tenés la oportunidad De ser un superhéroe De carne y hueso Para tus hijos Eso definitivamente No se compara con nada Porque tus hijos Te ven Como que tú eres El que les puede resolver todo Y de hecho lo eres Pero Eso es lo más maravilloso De ser papá Precisamente La oportunidad de ser un superhéroe Ha cambiado Mi vida Al ser papá Porque uno ya no piensa En salir a A vagar Sino que uno piensa En llegar a su casa Para poder compartir ese momento Con su mami Y con mi hijo Y estar El mayor tiempo Posible juntos Pues me ha cambiado la vida Primero que nada Pues la responsabilidad De tenerlas a ellas De verdad De tener una familia Y de ser Pues el papá de la familia Pensar todo el tiempo En ellas En mi familia En mi esposa Y en mis hijas Para salir adelante Es la oportunidad De educar De guiar Y de dar amor Básicamente Una anécdota que recuerdo De que hemos vivido Con Juanito Es De que generalmente En las noches Cuando ya Él ya está cansadito Ya está a punto De dormirse Yo me escapo Un poco Para ir al estudio Y poder adelantar Un poquito de trabajo Para el día siguiente Y recuerdo Que una noche Su mamá Se quedó dormida Y Juanito Cuando vio Que su mamá Estaba dormida Abrió la puerta Y se fue corriendo Al estudio Con su computadora De juguete Y dijo Papi Yo quiero trabajar contigo ¿Verdad? Entonces eso es Algo que recuerdo bastante Pues anécdota reciente Como les comentaba Pues son dos nenas Las que tenemos Pasó De repente Estaban almorzando ahí Yo no estaba en la casa ¿Verdad? Estaban almorzando Mis nenas con mi esposa Y pasó el señor De las salvavidas ¿Verdad? Ofreciendo salvavidas Salvavidas Las dos al mismo Dijeron Papi Entonces ahora en adelante Yo cuando llego Digo salvavidas Para que se vayan Acostumbrando a su papá No La anécdota Una La anécdota Que más recuerdo Se da desde el día En que nació Juan Diego Recuerdo que durante El tiempo de embarazo Le platicábamos mucho Le hablábamos Le hablábamos mucho Y pues El día que nació Después de que Pues él ya estaba ahí Todavía pendiente De que lo limpiaran Y todo eso Estaba llorando Normal Sin embargo Me permitieron entrar Y lo primero que le dije Fue Hola mi amor Y él reconoció la voz Ese fue un momento Que hasta la fecha Para mí ha sido especial Bueno Y lo siguiente Que nos toca Es hacer que los pequeños Sean como papá Todos queremos ser Como nuestro papá Como nuestra mamá En distintos momentos De la vida Así que chicos Ahora papá Los va a disfrazar A ustedes De mini papá ¿Están listos? Ahí tienen corbatas Aquí tienen sacos Cuando quieran Una, dos y tres La crema de rasmeral Venga, venga, venga Su corbata Y sus zapatos Me pondré Sí, sí Y me iré Como él a trabajar Como mi papá 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 Sí Que lindo sería Parecerme a mi papá Como papá Como mi papá Como mi papá Ay, qué lindo ¿Cómo te paro papá? A ver Yo quiero ser Como mi papá Con un escobar Una caña de pescadas Y como él Yo pescaré Ares mi bote Con la tabla de planchar Como mi papá ¿Y qué querida harás comer? Mi papá Qué linda así Conoce a su papá A ver ¿Qué es lo que dice tu papá? María Paula ¿Cómo dice tu papá? Como mi papá No, 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 no No, 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 no Parecerme a mi papá No me voy a escuchar Que ya sabía Crecio Cómo me gusta Hacer las cosas Que hace mi papá Muy bien Como mi papá Cómo se portaron Les digo, ¿verdad? Ya, ya está otra vez Es algo especial Es tener algo Saber que sos papá Y tener una vida aquí Contigo Y nada más Lo que puedes luchar Y trabajar Es por tu hijo Por tu familia Eso es lo que Eso es lo que significa Ser papá Para mí ¿Verdad? Ser papá Es ser una persona Que le va a dar todos los consejos A su hijo Que lo va a conducir en toda la vida Y le va a demostrar Que la vida son escalones Y que hay que pasar por todos ellos Siendo el día del padre Les envío un caluroso abrazo Y muchos besos a mis padres Bueno, ser padre Es la continuidad de la vida Es la continuidad de uno mismo En otro ser biológico Que precisamente tendrá que retomar Las cosas buenas que uno había hecho Y desechar todo lo malo Pero es la perpetuidad de la especie humano Bueno, por este me deseo Enviarle un feliz día a mi papá Un beso Y ojalá que esté con nosotros Muchos años más Para mí ser papá Es ser un apoyo Un guardián Y un ejemplo en la vida Pues un saludo a mi papá Y a todos los padres Porque prácticamente Es una parte muy importante De nuestra vida Y les agradecemos Todo lo que nos dan Ser papá Significa participar En el proceso de vida Y es una responsabilidad Que todos los hombres Cuando nos enfrentamos A esta situación Debemos atender Es un momento propicio Para saludar A todos aquellos Hombres compañeros Que coparticipamos A este don de vida Así es que felicidades En este día del padre Para todos ustedes Con la nueva Sony Android TV Puedes realizar Búsquedas por vos Ya regresamos Al volver Pero qué buenos reflejos Del papá Tengo que decirlo Muy bien Y el último Adiós Primo , ολ